Hola chicos y chicas de YouTube, espero que estén de lo mejor porque hoy estaré con una manualidad. Pero bueno, la manualidad que haremos hoy será un pequeño monstruo con el cono, como este. Vean que es súper padre. Bueno, esto lo haré a un lado y los materiales que necesitaremos para esta manualidad serán silicón, una pintura azul o del color que ustedes gusten, el cono con supuesto y también me preguntarán cómo vamos a pintar si no falta pincel. Esperen que también hace falta el pincel. Lo haré a un lado todo esto y necesitaremos el conito. Y también la pintura azul o del color que ustedes gusten. También obvio el pincel y pues el proceso lo tendríamos que pintar el de este. Y ya lo regreso. En un segundo tendría terminada la manualidad de pintar el de este. Ya vuelvo. Dos mil años más tarde. Bueno, yo lo tengo hecho. Así que el siguiente paso será que con el silicón y el ojito, perdón si no había dicho que también sin el tablo ojito, le tendremos que poner silicón al ojito y lo tendríamos que pegar así. Yo lo haré en un ojito también. ¿Vieron cómo lo hice de rápido? Entonces, bueno, ya tendríamos hecha la manualidad. Espero que les haya gustado. Suscríbanse aquí, suscríbanse aquí abajito. Aquí, sí, ahí. Y denle fuerte a like. Y bueno, pongan su pregunta para el nuevo video. Y adiós, chao, chao.